Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. En México, la lucha por la independencia se ha asumido que su padre fue Don Miguel Hidalgo y Costilla, iniciada en 1810. Otros la atribuyen al Virrey Ito y Regaray en 1808 y algunos otros al irlandés Guillem de Lampard en 1642. Todas pretendieron lograr la independencia de México, pero ninguna fue la primera ocasión en buscarla. El primer movimiento independentista de México ocurrió 245 años antes que en 1810 y fue liderado ni más ni menos que por los hijos del propio conquistador Hernán Cortés en 1565. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de presentarles el día de hoy, los hijos de Hernán Cortés, auténticos padres de la independencia de México. Desde 1563 se dio en la Nueva España un movimiento para evitar que fueran abolidas las encomiendas y para que la colonia tuviera más independencia. Alonso de Ávila y Gil González Vianavides de Ávila, mejor conocidos como los hermanos Ávila, Martín Cortés Zúñiga, hijo de Hernán Cortés, junto con sus hermanos Martín Cortés Malitzín, hijo de Cortés, y la Marina, mejor conocida como la Malinche, y Luis Cortés Zúñiga, también hijo de Cortés, encabezaron este movimiento. Todos, a excepción de Martín Malitzín, eran criollos, hijos de españoles, pero nacidos en la Nueva España. Todos eran terratenientes y además poseían encomiendas. Sin embargo, tuvieron la idea de separarse de España y nombrar como su nuevo monarca al hijo de Hernán Cortés, es decir, a don Martín Cortés Zúñiga, marqués del Valle de Oaxaca. ¿Qué los animó a hacerlo? Las leyes nuevas de la década de 1540 todavía no se habían aplicado en México, porque la rebelión pizarrista en el virreinato de Perú alertó al virrey de la Nueva España para no padecer la misma penosa experiencia de una guerra civil. Estas leyes, aunque algunas fueron derogadas, eran un mecanismo para hacer desaparecer las encomiendas, para restarle poder a los señores. Hay que considerar que el sistema feudal estaba dando paso al capitalista en su fase embrionaria del mercantilismo. El rey de España se convertiría en un monarca absoluto. Los feudos y los señores feudales desaparecerían. En la Nueva España, es muy probable que los criollos sintieran que sus privilegios peligraban con la imposición de estas leyes y con la llegada de más funcionarios españoles peninsulares. A la muerte del virrey don Luis Velasco, Martín Cortés Zúñiga fue nombrado por el Ayuntamiento de la Ciudad de México como capitán general de la Nueva España, cargo que anteriormente tuviera su padre Hernán Cortés. Este nombramiento lo enfrentó con la audiencia, la que a falta de un virrey se le consideraba la máxima autoridad. Durante este enfrentamiento, Martín Cortés llegó a insinuar la independencia de la Nueva España, originándose entonces una sublivación en 1565 con ese fin. Sin embargo, la sublivación fracasó y los principales cabecillas fueron arrestados. En julio de 1566, los tres hermanos Cortés fueron detenidos. Todos fueron condenados a muerte. Sin embargo, el nuevo virrey, don Gastón de Peralta, salvó a los hermanos, no así al resto de los implicados. Pues desafortunadamente para los hermanos Ávila, esta historia tuvo un final muy penoso. Fueron decapitados el 3 de agosto de 1566 en la Plaza Mayor. Sus viudas terminaron siendo despojadas de sus pertenencias. Se ordenó además demoler todas sus casas y sobre sus tierras de cultivo, se echó sal para que no se pudiese sembrar ahí de nuevo. Como anécdota de la tragedia de los hermanos Ávila, la hermana de ellos, de nombre María, también padecería una vida triste y un trágico final. Años antes de esta conspiración, ella se había enamorado de un mestizo. Sus encolarizados hermanos, al enterarse, la metieron en un convento y le hicieron creer que su novio había muerto, cuando en realidad lo habían enviado a España. Tiempo después, él reapareció y como ella era monja, desesperada, se suicidó. Colgándose de un árbol en el jardín del convento. A su cadáver lo echaron a un muladar por desesperada, es decir, por pecadora. Martín Cortés Úñiga fue enviado a España en 1567, en donde fue enjuiciado y desposeído de sus bienes, que eran muchos. Fue desterrado a Orán en Argelia. En 1574 fue amnistiado junto con sus hermanos, por lo cual pudo regresar a España, aunque se le prohibió volver a la Nueva España. Martín Cortés Malitzín fue sometido a largas sesiones de tortura, dislocación de miembros en el potro, el empleo de un embudo en la boca, llenándole de agua el vientre, así como otras cosas. Durante todas aquellas jornadas de horror y tormento, Martín Malitzín no delató a ninguno de los conspiradores, invitándose a repetir una y otra vez estoicamente, he dicho la verdad, no tengo más que decir. Al final, se le conmutó la pena capital, condenándosele a una fuerte multa, casi a la ruina y al exilio en la península, donde moriría años después, tras participar como capitán a las órdenes de Don Juan de Austria, en el sometimiento de la rebelión de los moros. Tenemos que resaltar que cuando Hernán Cortés llegó a tener un gran poder a Nueva España, entre 1524 y 1526, fue también acusado ante el rey de querer independizarse de España, ya que tuvo una política económica muy positiva para la entonces Nueva España, impulsando industrias, minería, comercio y muchas otras cosas que le daban gran autonomía a la provincia. Al ser removido del poder, el rey de España fue dando marcha atrás a muchas de estas políticas de Hernán Cortés, ya que se deseaba que la economía de México dependiera totalmente de la península. Si la política de Cortés hubiese continuado, es muy probable que México se hubiese independizado de España mucho antes de la gesta de independencia de 1810. Así, es irónico que fueron los propios hijos de Cortés, junto con los hijos de otros conquistadores, los que encabezaron la primera lucha por alcanzar la independencia, ya que a ellos les tocó ver de primera mano, desde su niñez hasta su edad adulta, como la Nueva España fue sumida en una ignomiosa dependencia política, social, económica y moral de la península ibérica. Hoy en día, poco o nada se recuerda de esta primera gesta por la libertad de México, y tampoco se recuerda en ningún acto oficial, la historia de cuando los hijos de los conquistadores intentaron dar a México su libertad. Gracias por tomarse su valioso tiempo para ver este sencillo video. Si fue de su agrado, les invito a que le den su pulgar arriba y lo compartan con sus amigos. A que se suscriban si aún no lo han hecho, y si lo desean, a que visiten mis redes sociales. Todo esto, y a pesar de las censuras, me animan a seguirles trayendo más videos como este, en búsqueda de las historias poco conocidas de México y los bellísimos países de habla hispana con los que compartimos una historia en común. Muchísimas gracias.